3 Y 3 Ya, las ganas son, las ganas Para mostrarles, para mostrarles, para... 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 Ay, ay Ya, ya Ahora va, ahora va Ay Como el tiempo, ese tiempo, mira Confíense de él Ahora sí, levante Cerveza Toma un tepenas Cerveza 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 Mami, tienes que cantar, mamá Vamos a cantar Toma un tepenas Cerveza 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 Vamos a la cinta o vamos a la cinta? Vamos, vamos a la cinta. Cruces. Vamos, vamos, vamos. Como para allá? Cervex. Como es el h? Ech! ¡A ver! ¡Eso! ¡El último! ¡Espéntate! ¡Eso! ¡Y a ver! ¡Aunque hace el punto pues! ¡Ahí pues! ¡Ahí pues! ¡Aunque hace el punto! ¡Ya venga chiquita la mandala! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡¿Y ahora lo tomó?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué saliendo bien! ¡No estás teniendo! ¡Ya quiero ver! ¡Ya! ¡Si el disco se vende, algo van a tener! ¡¿No? ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! Van a decir salud toditos Yo les voy a decir Ahora Un, dos, tres ¡Salud!